Ipi, 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 Ipi... Oiga... No, esto sería mecánico... Mecánico... Aquí empieza, voy... ¡Está viniendo a ti! Perfecto. Bueno, voy en... A todos se me está diciendo... Y estoy aquí, que me he comprado la moto, que vamos a tunearla. Y es Pizzaboy, el Pizzaboy este. Es Pegasi Pizzaboy, para nada más concretamente. Diréis, ¿tengo el precio especial ya directamente? Sí, porque lo conseguí en el directo de ayer y la compré y tal. Vale, $146.250 y el precio especial por ser desbloqueada. Pues realmente es fácil, lo puedo decir ahora en un momento. Que es justamente yendo a... Esto de Pizzaboy, y completar por lo que va siendo... 20 entregas... No, 10 entregas, si no voy mal. Y hay que ir a estos puestos de aquí, estos 3 puestos únicos que hay. Y repartir las Pizzaboy donde te lo dicen. En fin, las entregas, pues realmente esas 10 veces, pues... Te regalarán... Bueno... Desbloqueas, mejor dicho, el precio especial de esta Fagio, ¿vale? Realmente aquí, pues no señala Fagio. Se me va a pegar si Pizzaboy. Y bueno, vamos a tunearlo. Esto realmente no tiene nada estético. Lo vais a ver, ¿eh? Lo vais a ver. Si que le voy a cambiar lo que va a ser el color del... De las luces. Y bueno... Empecemos con el blindaje. 100%, frenos... Esto también lo mismo, haz lo mismo. Esto también, mejora, explosivos, nada, ¿vale? Claxon, no. No, Claxon, mira. Realmente voy a poner una de estas. No, primero le voy a poner este. Le voy a poner este. Vale. Entonces luego lo pondremos. Matricula. Vamos a poner la mía. Y vamos a ponerla, yo que sé, de color azulita. No, espera. Azulita. Bueno. Roja. De E. Cola. Eh... Color principal. Vamos a ver qué es lo que se le cambia. Vale. Vale. Voy a ponerle un mate y ponerle... Mmm. El color secundario mejor. Clásico de la crew. Mmm. 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 Mate. No sé si ponerla. Mira. Roja. Y color secundario. Mmm. No me convence mucho, la verdad. Roja. Mate. Y le voy a poner mate blanco. Creo que lo voy a dejar así. Creo que lo voy a dejar así. Y si le pongo el... El... Ah. Y el emblema de la crew se pone ahí. A ver. Pues también se lo pongo porque no me molesta. Y ya está. Es que no tiene gran cosa. O sea. No hay más, ¿sabes? Vender nada. Transmisión de carreras. Turbo tuneado. Y ruedas. ¿Podemos cambiar las ruedas? Vale. Mmm. Mmm. Había unas que me gustaban. Que apenas... Ah, aquí. Estas. En disco. Pero... Las shuriken estas. Pero apenas se nota. Y... Bueno. El que la quiera cambiar es la jamia y el que no, pues no. Aquí. Las shuriken. Podemos tener una de distintas maneras. Pero bueno. Yo no se las he puesto. Y esto, si al caso le voy a poner de color verde. Rojo. Rojo no. Naranja. Amarillo no. Verde. Y así combinamos el color de lo que va siendo el... La bandera. Allí de Italia. Bueno. Y también de... 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 exhibición. Esta tiene como... El diseño. Es un poco lamentable. Esse Üitteno y este... Un poco upset. Mejora. Así. Para que no me revienten las ruedas. ¿Y el humo? Mira, se lo voy a poner también de color verde Lo que yo le he hecho es un invertido La bandera En fin, primero he puesto el rojo Luego Lo he puesto literalmente al revés Por hacer la coña Además, si no, no se distinguiría mucho de las otras Porque primero es el verde Luego el... Bueno, en fin, ya me entendéis Pues ya está, no tiene nada más Como podéis ver, no tiene nada de estético Algo que me mosquea un poco Porque me gustaría cambiar la caja Y algo más, tío Pero bueno Es lo que hay, no hay más Nada, pues nos dirigimos ¿Aquí es donde? Pues allá el Karmic Esta moto, como podéis ver, pues realmente no No es que corra Precisamente Pero bueno O sea, a mí, lo que va siendo las entregas De las pizzas, ahí la primera Me va a venir un poco ajustada Y la verdad Que así me ha fastidiado una entrega Por cierto, los premios están aquí Bueno, todos lados, a ver Premios Y... Uy va Aquí Uy va ¿Ves? Yo he completado 10 entregas y ya te lo dan 20 sería la de oro Y con 50 sería la platina En fin Nos dirigimos allí 60 más traigo en coche Me da igual Yo voy a... A cambiar de las luces a mi moto Creo que se la voy a poner de color... Roja Además literal Roja, ¿sabes? Pobre Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe meter lo de entregar pizzas, ¿por qué no? ¿sabes? Fue un poco gracioso, lo que pasa es que hay veces en las que dices, hostia, no sé si puedo entregar la última, porque se te puede enfriar y si te enfrían no sé si es que se fastidia, no la puedes entregar, no sé si te descuentan dinero, no sé si simplemente ya no te dan ese dinero que te iban a dar y te quedas con las que se ha entregado calientes, no tengo ni idea porque no fallo ni una vez y también me gustaría ver qué es lo que pasa, pero bueno, eso ya, si fracaso ya lo es. Me despista un poco y voy para el lado contrario de, bueno, en fin, me voy por aquí y luego subo a la calle y ya está. Toma, soy el pisador, ¡eh! se ha cabreado. ¡Sue el de las pisas, joder! Se ha cabreado muchísimo, eh. ¡Ah, tonto! Tío, se ha mosqueado. ¡Uy, va! Está ahí todavía mosqueado, tú. Lo he despistado, yo no le sigo. Toma. Nada, que me tiene que pillar a este gilipo. Toma. Ahora. Estoy con las pisas a domicilio, Raymustán. Yo aquí es el único realmente que puedes llegar a cambiar el... Bueno, también en el otro lado, en el... En vuestro taller de arena war, ¿sabes? Pero... ¿Qué vas a venir aquí? ¡Ah! ¿Qué le he dado al derecho? Ahora. Perfecto. Vale, pues aquí le cambiamos las lucecitas a color rojo. ¿Eh? Rojas. Aquí. Perfecto. Ya tenemos la motocicleta. Yo diría que me he gastado... Poco de dinero. 100.000... Sí que me os he gastado. Porque el blindaje creo que era 50.000 como en todos los sitios. Así que... Sí que sí que me he gastado eso. Y creo que me he gastado al entorno de unos 200. Más o menos. No he calculado mucho, pero yo creo que el entorno de 200. Es decir, que si tú le añades el precio este de la rebaja... A lo que te ha costado. Yo diría... Sí. Unos 350.000 tal vez sí que te cueste. 200.000... Ah, mentira. 100.000... Unos 300.000. Unos 300.000. Yo creo que esta moto con el turno unos 300.000 creo que sí que te los cuesta. El precio de venta, los 146.500 o 200, no sé si era. Y no me he fijado ahora muy bien. Más el turnero. Yo creo que sí. Yo creo que son... Llegaron unos 350 o algo así. Yo creo que más o menos sería esa cantidad. En fin. El que quiera la moto pues... Se la va a comprar para hacer la gracia y el que no pues no. Por cierto, para obtener este precio especial, aparte de que ya lo he dicho, que es lo haciendo lo de las pizzas y tal... Realmente, si no lo queréis comprar después de hacer eso, no importa. La moto, o sea, podéis hacer eso tranquilamente siempre que queráis. Y aunque habrá gente que le intente meter en el garaje la moto que os dan a repartir, pues no os dejará. Bueno, habrá alguno que habrá hecho algún bug o lo que sea, haciendo una misión, no sé qué putas o lo que sea, yo que sé. Y a lo mejor puede que sí que la consiga. Pero bueno, eso cada uno que la consiga de su manera. Yo la he conseguido legalmente, la he conseguido ayer en el directo. Incluso la compré y nada. Que luego he cogido y digo pues... Ya la tunearé, lo vi, el tuneo que tenía. No tenía, habéis visto que no tenía nada de estética. Es lo único que me chispea un poco, pero bueno. Eso que te hago atrás. Pero bueno, me gustaría haber cambiado la caja. A ver, la he puesto de color naranja, por ejemplo. A lo mejor, ufff, la cubierta, digamos. Porque esto realmente es un copia y piega de la Fagio Sport original. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Una copia exacta y luego encima le ponen la caja y ya está. Y listo. No sé si podemos... No he comprobado. Vale, lo he comprobado, a lo mejor en el directo de hoy. A lo mejor, vale. A lo mejor se me pide la pinza y luego no me acuerdo. Pero intentaré recordarme de coger mi moto y hacer entregas con mi moto. Porque se supone que más veloz que la que te dan. Y a ver si es verdad. Que te dan... Que puedes elegir tu moto en vez de la del reparto de esa que te dan. La del reparto, lógicamente, pues no estará tuneada. No tendrá la suficiente potencia que es la que tiene tu moto que has tuneado, lógicamente. Le pones turbo y demás. Toma, un salto, vamos. Lo he intentado y lo he conseguido. Bueno, pues la dejamos aquí en la moto. Habéis visto que no tiene gran cosa. Pero bueno, a lo que la quiera, se la va a comprar tranquilamente. Y en fin, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, pues ya sabéis. Le dais un like o suscribís. Y hasta la próxima, que yo me voy. Adiós. Así se ve mejor. Chao. Chao. Chao.